El personal administrativo y docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, ha participado activamente en la jornada de vacunación contra el COVID-19. Actualmente, en la universidad, el personal administrativo y docente ya en su mayoría adquirió la primera dosis de la vacuna, ya que la que se aplica aquí en Ocaña requiere dos dosis. Ya, como les comento, casi este personal tiene que aplicar la primera dosis y estamos a la espera de, en las próximas semanas, recibir la segunda dosis del fármaco como tal, que está establecido para la prevención del contagio del COVID-19. Nuestra institución lleva un proceso de seguimiento con aquellas personas que presenten alguna sintomatología, con el fin de proteger la integridad de la comunidad institucional. Cada vez que tenemos un reporte de un funcionario que presenta síntomas asociados al COVID-19, automáticamente le enviamos un aislamiento preventivo por cinco días. ¿Para qué? Para monitorear síntomas de esos cinco días y esperar que el trabajador se realice su prueba ante la EPS o una prueba particular, para determinar que realmente no esté contagiado. Pasados esos cinco días, ya sabiendo cómo son las condiciones del trabajador, si no es necesario mandarlo a un aislamiento porque sale negativa la prueba o no presenta síntomas, se reintegra a sus actividades laborales y en su defecto, si presenta sintomatología o sale positivo para COVID-19, se le envía un aislamiento de 10 a 14 días, siguiendo también indicaciones del médico de la EPS, pues al cual él acuda para su tratamiento médico. Se recomienda al personal de nuestra institución informar cada vez que se presenta algún síntoma relacionado con el COVID-19 para así tomar las medidas preventivas.